Estas son las mañanitas que cantamos los tuxpeños Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta que tengas un gran festín Con cantos de la ribera y flores de mi jardín Perdón haber despertado Para celebrar contigo con gran afecto Mi agrado feliz cumpleaños te digo En esta linda mañana en que vengo a cantar Con la guitarra y jarana mi afecto a demostrar En esta linda mañana en que vengo a cantar En que vengo a cantar con la guitarra y jarana mi afecto a demostrar El sol ya va saliendo ya su luz nos alumbró Nos levanta en la mañana para cantarte mejor